El Tiquito Vasco ya tiene rival para su próxima pelea y es un tal angel y granado mejor conocido como el Flash. Interesante nombre para un boxeador de 41 años que vamos a ver qué tan rápido puede ser. Su última pelea memorable fue en el 2010 cuando perdió contra Takashi Ushiyama que perdió por knockout, algo muy esperado cuando peleas contra un boxeador de ese nivel. Pasaron 5 años de inactividad que este magno peleó y en el 2015 fue cuando regresó al ring y venció un tal Alfredo Mirambel de Venezuela. Pelearon en la ciudad natal de el Flash Granados. Mirambel tenía un récord en ese momento de 3 victorias, 2 derrotas y un empate. Pasaron 5 años sin que Angel Granados peleara y esta fue su única pelea de que regresó, que ya fue hace un año casi la pelea contra Mirambel y ahora va a regresar y tiene una gran oportunidad de reducirse contra Brian Vásquez, el Tiquito que tiene 34 victorias y 2 derrotas y viene a perder contra la John Fortuna que es un gran peleador y no podemos comparar los récords estos dos boxeadores. Brian en el Tiquito Básquet es muy, muy favorito en esta pelea. Parece que va a ser una pelea muy fácil para él en papel y en verdad yo creo que ya el Flash, no hay ningún Flash y es un pescadito que trajeron para que el Tiquito se pueda comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!